Y no sabés, dentro ya hay que tomar para seguir y en este desencuentro con la fe que destruza el mar y no poder. La araña que salva, que te pido, que vas a hacer y el hombre que ayuda, que te pido, que vas a hacer y todo el carnaval, gritando, piso Dios, la mano fraternal que Dios te dio, que desencuentro y hasta Dios es alejado. ¡Hanclas por Dios!